El 28 de noviembre de 2014 se firmó un convenio con la Asociación de Bachillerato Internacional para Costa Rica, que daba el inicio oficialmente para que el diploma se brindara en el Liceo Sinaí en Pérez Celedón. Desde ese entonces en el Centro Educativo se comenzaron una serie de trabajos con el objetivo de cumplir con todos los requisitos para ofrecerlo. Adrián Solís, director del colegio, dijo que según la última evaluación están a un 95% de cumplir con todos los requisitos, sin embargo aún están pendientes algunos trabajos. Por esa razón se hicieron presentes a la sesión municipal del consejo el martes 6 de octubre con el propósito de solicitar ayuda al ayuntamiento. Un monto de 14 millones de colones es lo que requieren para la conclusión de las mejoras. A orden de, nos dan el visto bueno, lo digo porque ya nos hicieron una visita de consulta, así se llama. Salimos, por decirlo de alguna forma, con un 95% por hablar en términos numéricos. Solo nos faltó equipar un poquito, acondicionar un poquito el laboratorio de ciencias o de biología y un poquito acomodar el software en la biblioteca, porque son cosas especializadas. Con todo respeto solicitarle a este honorable consejo, no sé, a la Comisión Permanente de Educación y Cultura. La intención es que este colegio pueda ofrecer el diploma en bachillerato internacional. En un colegio público, donde nos cuesta un 5. Hemos trabajado todo este tiempo ya, el año pasado, firmábamos un convenio de fondo no reembolsable. El convenio que da inicio. Nos dieron un código ya, el bachillerato internacional es una membresía internacional, es una marca internacional. Y como tal, pues, exigen muchos requisitos. Gracias al personal del Liceo Sinaí, a la Junta Administrativa, nos hemos abocado a cumplir con estos requisitos. Insisto, solo trabajo, trabajo y trabajo a mucha honra. Cedric Ureña, coordinador académico, explicó que este diploma incluye una serie de materias. Vamos a, entre las materias que se ofrecen, hay tres materias que son básicas, que, bueno, entre esas está historia, que es un tipo de historia universal. Inglés, los estudiantes salen con un nivel de inglés bastante alto. Ya hemos incluso hecho algunos vínculos con la Universidad Nacional. Tenemos vínculos con el Cuerpo de Paz y vínculos con la Embajada Americana, incluso, para que ellos nos faciliten becas y nos puedan ayudar en la implementación del programa. Tenemos, bueno, matemática, que esta matemática es de avanzada, es una matemática universitaria prácticamente. Un programa de literatura que va enfocado hacia que los estudiantes definitivamente lean, que los estudiantes investiguen, que los estudiantes vayan más allá de lo que es el currículum tradicional. También permitirá a los estudiantes explotar más su parte creativa. Ok, igual hay una parte de producción, el estudiante tiene que producir una monografía de 4.500 palabras y exponerlas a través de trabajos de investigación. Y, además, hay una parte que es primordial en este programa, porque es un programa muy humanista, es un programa completamente integral. Y hay un programa que se llama el CAS, Creatividad, Acción y Servicio, y resulta que lo que busca hacer este programa es que el estudiante precisamente exprese su parte creativa, exprese su parte de acción deportiva, cualquier tipo de deporte, y exprese una parte de servicio que yo pienso que aquí estamos, o sea, es de las cosas a las que la humanidad debería ir. Los regidores se mostraron muy complacidos por esta noticia positiva. Ahora en la institución esperan la colaboración de la municipalidad. ¡Gracias!